Dura ni un segundo. ¿Quién organiza? ¿Quién organiza? Como yo me apunte, se mueren todos. Te agarro la cartera esa y tengo un nudo en la garganta. Dime. No me dura ni un segundo, vieja. ¿Dónde está PHS, gordo? No, ve metiendo a otro y luego espera a Polilla, ¿vale? ¿Cómo andas? Sí, Polilla juez. ¿Qué dices? Sí, nosotros tres juez. ¿Por loco? Yo también juez. Mirad que calito que me va a empezar. ¿Quién es el otro? Yo. ¿Quién es el otro? ¿La pone juez no? Dile, dile tuyo, oye, porque si no… ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Porque si dos eligen a uno y dos eligen a otro, no hay ganador. Puele. Chino. Chino se fue y… Acá está el representado mío. Acá está el representado mío. Vale, mío con el representante. Vamos a Abel. ¿Dónde está PH? Vamos a Abel. Un segundito. Abel, todos los que quieran apuntarse, que se pongan en el lado izquierdo. Los que quieran, Milal, que se pongan en el lado derecho. Venga. Anda, hermano, a aquel lado. Vamos, 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 vamos. Chao. 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 Soy una criminal. Escúchame. María del Carmen, tuyo junto, ¿eh? Acuérdate. Yo me apunto. Uy, por antiguo. No es una simplicita policía. Somos la parca. Somos la parca. La parca. No, sino boda. Tiene que sale. Chao. 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 Estoy preparando el flow, Isabel. Trini, cállate un segundo, joder, que no me concentro. O mando va rapear. Claro. Veja. ¿Cuándo vengo? Veja, Trini. Ya vale. No, espere, espere. Uy, ¿cómo empecemos aquí? Echan el chi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Uy, esta está bien, rapea. Puede. Tiene pinta que rapea bien. ¿Alguien oye algo? Yo soy rapear así. Puede. Yo voy a participar también, ¿eh? Ya loco. ¿Tú rapea? Yo rapeo así, coño. Me da la mía. Joder, con tu dios. Vamos a verlo. Lo vean pinta. Niño, me da miedo mirándome así, coño. Esas gafas tan chulas. Niño. Nada, la llevo todo el día, tío. Son mis ojos saltones. Guapísimas. Gracias, tío. Son unos ojos muy bonitos. Hola, Niño. Hola, Ampare. ¿Estás bien? Sí, tía, que estoy mirando, Ampare. Menuda hostia te la has dado. Ya, ya ves. Dale, que si gano, me compro un auto, loco. Ando a pata, ando a patín. Mira, te compro el auto y después te lo robo. Contito. Mira, vamos a ser al revés. Gana vos y te robo yo la plata. Dale, Luis. Niño, no me empujes. Más quisiera. Oye, para de empujar. Coño, es este. Es Luigi. Oye. Hola, la estoy emocionado, eh. Usted compite, vieja. Vale, otra vez. Lo voy a repetir. No, no, que compito. Que se ponga a la izquierda. Competimos juntas. Somos Isabel y yo la parca. La parca. Somos los participantes, nosotros. La tercera edad. Qué guay. La más fucking tercera edad. Chole, chole, quiero un chole. Me gusta el chole, le encanta el chole. Dale, loco. Hay que dejarte una cancha. El choco, la teta los tengo. Los más bonitos los tengo en tiros. Claro, tendrás que beberlos. Hombre, claro. ¿Cómo camino? ¿Cómo camino la forma de caminar? Toma el chole. Chole, chole, chole. Chole, chole. Chole, chole. Chole, chole. Es obvio, es obvio. Es hora de relajarse, hombre. ¡Últimas! ¡Me casó en la trinita! Última llamada a la participal. ¿Cómo que quieras hacer lo que se ponga en ella? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué onda, eh. Qué gordo que te salve… ¡Hombre, PH, ya era hora! Quise decir hombre, hombre… ¡Ya era hora, PH, hijo! ¿Cómo quiela? ¿Cómo quiela? ¿Pasa participar, Roberta? Tu voto cuento, bro. ¿Pasa participar? Uh, qué buena. Espera, desapalas lo que vos sí que te sabe vestir, Wacha. Tengo voces en la cabeza, pero no veo a nadie. Ah. Pues… Buena tarde. Alguien ha repasado. Yo voy a decir cualquier chorrada. Es que también soy fotógrafo. Ah, sí, hijo, eh. Sí. El ruso, no sé. Ya, para participar. Yo tengo el número. ¿Qué es eso? Ah, que confío en ti. Yo te apoyo. Pero qué poca gente se está presentando, no lo entiendo. ¿Por qué no? Son 100.000. Porque están cagados. Esta vida hay que arriesgarte. Porque sabe que voy a ganar yo. Ya, pero que son 100.000. Ya ven a saber quién gana. ¿Qué? Vale, vamos a empezar. Todos los que quieran participar ya se han puesto a la izquierda, ¿verdad? Sí. Sí, capitán. Sí, chino, sí. Pero bueno… Aristóculo, vaya barba. ¿Somos nosotros los tres los Julalo? Sí. Vosotros los tres vamos a ser los Julalo. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Si alguien viene y se quiere apuntar, que se ponga a la fila de la izquierda, ¿vale? Aunque haya empezado, ¿vale? Vamos a ir de dos en dos. Vamos a hacer un filtro de calidad. Venga. Los primeros. El goldito PH y el fantasma este que le dice que tiene el representante. Hola adentro. Escucha dónde se llama. Es el de PH. Sí. Alejaos el resto del… eso. Ah, para adentro ahí está. A ver, os voy a dar los micrófonos. Os voy a dar los micrófonos. Listo, listo. ¡Arepit! Vale, vale, vale. ¿Tú puedes de PH a…? Grita, grita, grita. Me devolvéis los micrófonos, ¿eh? Me devolvéis los micrófonos después. Está bien, está bien, compa. Vos sabéis que solo hago plata al top. ¿Qué pasa? Aquí vamos a rapear. ¡Perfecto! Las normas son sencillas. Vamos a poner una base y ¿qué hacemos? Minutos, minutos, ¿no? Yo creo, para que no se líen. Ah, sí, sería lo suyo. Minutos, minutos. Minutos, minutos. Venga. Minutos, minutos. Cuatro, cuatro. ¿Quién empieza? Minutos, minutos, minutos. Luego, si hay réplica, cuatro por cuatro. Venga, y la siguiente es London, lo que me salga de la pencha. ¡A volar! Está bien, está bien. ¿Quién empieza? Soltead la entrada. ¿Por qué estoy poniendo clonómetro? Por vos, Miranda. Esto es por vos, Miranda. Ah… Gracias. Qué bonito. Vos sabéis, loco. La concha de tu madre, pito corto. Venga, que todo sepa acá, loco. Todo sepa que es lobo. ¡Cérrate! La concha de tu madre, pito corto. Venga, píralos. ¡Cállamos, cabrón! ¡Cállamos, cabrón! Después de esto… ¡Fue una sesión a la cadena! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Vamos a empezar! ¿Quién empieza? Pues no lo sé eso, cómo se decide. Venga, pie de la… ¡Echadle la suerte! A suertes, venga. ¿Cómo es la suerte? Venga. Lo dado. Perfecto. Cuatro, lo ha sacado el goldito. Cinco, ha sacado el hombre fantasma. Eh… ¡Fantasma! Decime el madrefucking Pete. ¡Venga, Pete! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces? Pero, pará. ¿Yo empiezo? Si yo gane, tendría que empezar él. ¡Ah! ¡Ah, vale! Que lo entiendo. Vale, vale. O sea, yo elijo quién empieza. Tiene que empezar el pancita. ¿La ha golao? Vale, vale. Vale, pero no escucho una instrumental, ¿puede ser? Yo la escucho ya, eh. ¿Escuchas o no? No, yo no. Vale, pues tenemos un problema. No escucha la instrumental. ¡Yo sí! ¡Yo sí, yo sí! Pues otro participante, que este parece demasiado débil para mí. Uh, bueno. ¿Quiere entrar otro mientras yo me arreglo el video? Sí, sí, sí. Eh… Es fácil, en realidad, si quieres arreglarlo. Yo creo que no, eh. Yo creo que estaría bien que mira. No sé, la vieja esa estaría bien, ¿no? Tiene pinta de… ¡Cállate ya, Goldo! ¡Ah, che! No te eches pa atrás. Perdóname, que estaba muleado. ¡Muleado! ¡Muleado! ¿Escuchas ahora? ¡Ahora sí! ¿Escuchas tú también? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale, pues venga! ¡Cuando quieras, Goldito! ¡Tengo turno! ¡Hola! ¡Dadme la entrada! Vale, yo te doy la entrada. No tengo ni puta leal de esto. Pero bueno, yo te la doy. Y ya me decís lo de última, ¿vale? También. Vale. Venga, tílale tú, que tienes el cronómetro. Empezamos, ¿no, Gordi? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo, yo me jodo todas hasta las mil. Yo solo contra mil. No sé qué me dices tú a mí. Soy el mejor de todos los MC. Los mejor para aquí. ¿Sabes qué te digo? Gang Sing. Así que, de aquí hasta shit, de aquí para allí. Todo para ti, de mí. Para influir, impartir y decir que tú estás muerto aquí. El mejor MC. Así que, yo solo conozco a PH. No sé qué haces si no tiras ni una frase. ¿Qué me dices, compadre? Si eres una mierda. El otro día me encontré a una guarra. Era tu madre. Así que, llego. Lo tiro. Salgo. Lo digo. Me freno. Me bebo una copa de vino. ¿Qué me dices? Si eres un primo. Así que, yo, rápido te arrepiento. Rápido te suelto rápido el argumento. Rellenando, relleno el concierto. Así que, siempre tiro el dardo en la diana, cierto. Así que, yo, no sé. Yo no soy Tego. Rápido. ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese es mi Phil! ¡Ese es mi Phil! ¡Casi se ahoga! ¡Casi se ahoga el niño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Máquina, chavales! ¡Máquina PH! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Phil! ¡Teca! ¡Casi se ahoga el niño, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Saludos, saludos! A ver, recuerdo a todos los que quieran presentarse, que se pongan a la izquierda, ¿vale? Los demás en el centro y derecha. ¡Vamos con la segunda onda! ¡Chino, tírense el clonómetro! ¡Lo tengo plebalado! ¡Subile un toque al volumen, Chino! ¡Sube, sube volumen! ¡Muchísima! ¡Vámosla! Ok, ok. Entonces entro bien tranquilo con el Kili, con el Kini. Yo le pienso que siempre cuando entro rompo el midi. Este dice que agarra las milf. No, equivocado, Nicky. Porque la única milf que me agarro yo es la Trini. Me hago caga para dentro y ella sí que bien lo sabe. Yo le tiro el centro, por eso tengo la clave. En realidad, vos no tenés habilidad. Le mando un saludo a Stephen Hawking, que me enseñe la relatividad. ¿Cómo estás, Stephen Hawking? Viene ahí con esa silla. En realidad, yo ando vendiendo droga en la villa. Pero bueno. No importa, guacho. Vengo todos los días. Y en el casino hoy, me saqué la lotería. Me la llevo a la Miranda. ¿Qué onda? Vamos para Irlanda. Te digo que tengo alta poronga. La uso de bufanda. Todos lo saben, guacho. Yo soy el que manda. Y hoy vengo con esta gacha stinguira. Este oso panda. ¿Qué estás el piola? Guachín, no tenés esquí. No tenés dolor que tengo. Yo la hora de competir está todo bien. Por eso yo le doy a tu mamá. Si vos sabés que sos el hijo tonto del GTA. ¿Cómo se llama el Michael? No me acuerdo. No lo sé, pero en realidad voy a extinguir otro cerdo. Vas a ser dominado por este club. ¡Uno tiempo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora los culalos para decidir si gana el de la izquierda o gana el de la izquierda! ¡Explicadísimo, eh! Muy explicado, muy explicado. Cago mi máquina. ¡Explicadísimo! ¡Está toda la polis! Escucha… Tenemos dos opciones. O pierde el goldo o gana el otro. Pero ¿qué hace falta votar esto? ¡Fill, fill, fill! La rompiste, bro. ¡Respeto pa vos, compañero! ¡Vamos a votar, vamos a votar! Señalad izquierda si queréis que pase el PH. Y izquierda si queréis que pase el que se ha follado la PH. ¡Ay, esa boca! ¿Perdona así el gordo le metió repiola? ¡Ya ha follado el follón! Venga, bote Vaya follón, vaya follón Chichao, bota No, 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 me duele la mano A la izquierda A la izquierda Me duele mucho la mano, no puedo, bota Vale, izquierda, izquierda Vale, perfecto Dame los micrófono Ahí está, compa No, no, no puedo dártelo Le metiste bien piola Un segundito Madre mía Vale, pues dárselo a los siguientes Vamos a ver Andamio Y el gallego Vamos para acá Linda, pa, linda Linda, linda Vamos a listo ¿Tienes chance Beto? ¿Tienes chance Beto? ¿Tienes chance Beto? ¿Tienes chance Beto de si vos para lukearme la guacha o no? Hola, hola, ¿qué? Mira Aristóbulo con el gorrito Para mí lo de la bufanda lo es con el gorrito En la adoradora A ver Dale Aristóbulo, cago mi máquina Dale en micrófono Pero no improvisad A ver, ¿quién le falta micrófono? Andiamo Parece una cabeza prepucio Salta, salta, Gondo Vamos, señor del camión Vale, tenéis los dos micrófono Andamio Te dediqué una, ¿viste? Somos tal pa' cual, bebé Está su celular normal, militar y micrófono Hay una banda de gente ¿Te lo tienes en el micrófono? Se rompe todo el... Ajá Perfecto Noctábulo, ¿tienes en el micrófono? Que va, neno No, no, no tengo Vale, escucha Amigo, ¿cómo es tu nombre? Vale El mío, el mago fucking Pit Sí Vale, dale el micrófono Pit A... Al noctámbulo Noctámbulo, acércate Guay ¿Dónde está? Allí, allí, el chico ese ¿Dónde? Al noctámbulo, que va perdido Cago en Dios, mucha gente, neno Ahí tienes, son ámbulos Pueblo suyo Me has perdido con pulpo en un garaje Me cago en la quina Está la michete ¡Gánalo! Vamos, andiamo De pa' aquí, neno, Dios Ah, he tenido micrófono, de verdad Un saludo al jurado, lo primero ¡Oh! Un saludo por la tita vieja ¡Hola! Uy, no sé cuál Sin héroe, ahí, me cago en mi máquina Vale ¡Vamos! ¡Noctámbulo! ¿Qué tal un micrófono, eh? Ahí está, cago un día por el micrófono Venga Eh, soltead la entrada, vamos a ver quién empieza Estilad los sueltes ¿Vos no competís más? Venga, máquina, dale ahí, cago en mi Lacho de 10, Lacho de 10, Pit Yo quiero escucharte de nuevo Pit Creo que tiene que pasar, yo quiero competir ¿Qué? Te está hablando el guacho De 10, Lacho de 10 ¡Has sacado 6! Ha sorprendido, ha sorprendido ¡Adiós! ¡Eh, tira un dado! Sí, tílalo Pero no voy a sacar más de 6 Putamos, eh ¡Tira, coño! Si, que Miranda me da la bola ahí Vas a sacarlo 6, ya te lo digo Lo va a conseguir Lo va a conseguir Efectivamente ¡Ah, miramos ese! ¿Y ahora qué? Es que soy buenísimo Tirando los dados Soy buenísimo Joder Venga, otro 6 Vas a sacar otro 6 Y Andiamo, ya ves Ahí Ahí Vas empezando tú ya ¡Empieza! ¡Andiamo! ¡Todos los plebolados! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Andiamo! ¡Vamos, Andiamo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vale, Andiamo! ¡Vale, Andiamo! ¡Y de abajo! ¡Arriba! 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 ¡Así, así! ¡A ti lo que te pasa es que no te enteras de nada! ¡Te sigues comiendo esta como la que te di el otro día en la cara! ¡Una ropa! ¡Está en el barco! ¡Y cuando no dan más vueltas! ¡Aquí nadie llueve! ¡Estamos ventilando! ¡Estamos ventilando! ¡Estamos ventilando! ¡Y siempre será suave! ¡En el desierto! ¡Y en cualquier parte! ¡Ya! ¡Barras! ¡Barras! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Luego nueve! ¡Luego ocho! ¡Y me sobra tiempo para dar un abrazo! ¡Aaah! ¡La señora de la ficha! ¡Tiempo! ¡Presionante, impresionante! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, niño! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Tienes el tiempo? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Vamos! Bueno, el otro día fui en coche y me encontré un atasco. Te corto con la moto, sierra la pierna y me como como un churrasco. Me cago en la puta, tío. ¡Ja! ¡Qué asco que flipas! ¿Lo entiendes? Tengo tres dientes. Tengo tres dientes para comer. ¿Y qué es lo que? Te voy a reventar. Eres un toyaco. El otro día fui a comer al mar, un percebe. Y me comí un tabaco. Me comí tres cartones porque me mola comer y no me toquen los cojones. ¡Vamos! Me parto dos patrones. El otro día dijiste algo, no sé qué, de un camión. Me comes un cojón porque yo la parto. No rima porque me da igual. No tengo prima, no tengo familia. ¿Entiendes qué te pasa? La verdad que no me da. Yo como setas. Hijo puta, no te metas conmigo, cabrón, que soy de una secta. Me cago en la puta. La verdad, el otro día me tiré de un afluente. Con ese pelo que llevas te uso de cepillo de dientes. Me cago en la puta. ¿Qué pasa, men? Con esa pinta, primo, eres un demente, delincuente, referente. Te reviento la cabeza y te reviento la frente. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Vale! ¡Listo, hola, linda! ¡Refuka, refuka! A ver, recordamos. Los que hayan ganado, hayan pasado lo de Donda, que se pongan aquí detrás, para tenerlos localizados. Pit, pílate para atrás. Vamos a decirle hola quién ha ganado. Vota de izquierda, derecha, para la Noctámbulo. Izquierda, Andamio. Votenla de tres, dos, uno… Qué mala suerte que me tocó contra vos, eh. Si no, yo creo que pasaba. Bueno… Me dice muy bien, PH. Chilo, solo mata tú. Yo digo que no estampulo, eh. Yo apunto con la milagra. Mira qué pintas de trape lo tiene. ¿Cómo lo voy a ganar? Chico de la camiseta PD. Sí. ¿Qué dices? Sí. 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 Muy bien hecho. Muy bien hecho. Un aplauso, un abrazo, compañero. Se ha dicho gato, coño. Se ha dicho gato, coño. Pasadlo, Miklo. Pasadlo, Miklo. Siguiente. Bravo, bravo, bravo. Siguiente y siguiente. Venga. Así… Me cago en Dios. Ojo a la Trini. Dale, Trini. Ya, ya, ya. Pasadlo, Miklo. Pasadlo, Miklo. Pasadlo, Miklo. Toma, te lo doy yo. Venga, Trini, dale ya. ¿Qué pasó? No he pasado el micrófono. ¡Dámalo, vámalo! No entiendo cómo he podido perder. Dale, Trini. Pit, movete para allá, pibe. ¿Para dónde? Dale, Trini. Te quedo con los ganadores. Te estás el chino, te estás el chino. Te lo siento. Pues nada, a ver si… Eh, ganaste, bro. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Hasta luego. Casi, casi gano. Ya, ya, ya. Casi, uno, dos. Ya, 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 ya. Se le oye pa' fuir. Vale. Vale, Trini. Tengo miedo de sacar mi casa. Has sido mejor, eh. Apartad del medio. ¿Para dónde voy? Yo tampoco. Vale. ¡Qué guay! ¡Triple palado! ¿Tiramos suerte o cómo lo hacemos? Ah, claro. Casi la suerte primero. ¡Triple palado! Atrás de los jurados. ¡Pero bueno! Lo ha hecho muy bien, eh, Neko. Para mí. Eliges. ¡Tú! ¡Jo! 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 ¡Vale! ¡Vale, Chilo! ¡Tienes el tiempo! ¡Triple palado! ¡Vamos allá! ¡Música! Tres. Dos. ¡Uno. ¡Tiempo! Dale. Me... Me he tocado con la Trini, me la ve a beber como un Trinam. Eh... Háganza de guarra. Et... Chúpate mi orina. Mmm... ¡Móngrile! Voy a jugar contigo como de pequeño con las cartulinas. Me vas a comer la pizza como si fuera una lubina. ¡Dole! Esta tiene la cara brillo, mmm... Como la purpurina. Mmm... Te pega más de nombre Trini y te pega más Catalina. Mmm... Oh... No sé. Me gustan los choles y me gustan mucho los partidos de chocolate. Si te mete una hostia, te cambio el horóscopo, Trini. Pero no, porque la violencia es mala. Así que mejor hágase a ti y cómeme la banana. Aunque eres una vieja pestosa, así que mejor vete a la calle. No sé rapear, así que me suena a tu madre, por si acaso, hija puta. El lopardo está en peligro de extinción. Como dice mi amigo, te mete un fotón. Yo llevo un jersey rosa. Si te mete una hostia buena, es como una mariposa. Baja la mano, que ni güer y los sobackers. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Le contesta a Trini! ¡Está en peligro de la mano! ¡El mejor lab de Volvella! ¡Vale, bolsa de hueso! ¡Mándale, Curia! ¡Dale, Trini! ¡Uno, tiempo! Te voy a contar una cosa graciosa. Es más graciosa que una chirigota. Y es el gafota. Es la cara de él. Tiene la cara de un drogata. Mírame a la cara. Mírame a la cara. Soy lo mejor de la ciudad. Ponte a rezar. ¡Qué punto podrás dar! Eres el mejor animal de toda esta city. Cállate la boca que te mando a la abuela Isabela. Pocos dicen que sé cantar acapella. Me quitarme la base que me sobra porque ya hago la mayonesa, 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 mayonesa. Te hago un escuertín en tu cara. ¡Yao! ¡Yao! ¡Animarme, animarme! ¡Gritad todo el mundo! ¡No! ¡Eeeeh! Soy la mujer más cañota de la ciudad. Poco podrán hablar de mí. Porque sabes que no me conocen. Mira, poco a poco me acerco a ti. Y te voy a robar la cartera. Sin que te des cuenta, te robe 80 pavos. ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Bien, David! ¡Pero Isabela, dame el dinero! ¡Tiempo! Se cayeron un poquito. ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, vamos con las votaciones! ¡Politos delante! ¿Chino, quién vota? ¿Tlini o viejo? ¡Señor, señor viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Polilla! Creo que me... ¡Yo lo he hecho, viejo! ¡Pásenlo, viejo! ¡Mucho, viejo, viejo! ¡Gracias! ¡Mucho, gracias! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Antes de irse! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Vámonelo, Riu! ¡Venga, pásenlo, micrófono! ¡No lo he entendido! Cinco peas. ¡Hola, hola, se me oye! ¡Sí! ¡Puede subir Isabel al escenario conmigo! ¡Roba! ¡Se vale doble, se vale doble! ¡Estamos doble! ¡Dobla, vamos junta! ¡Somos la panca! ¡Ella me hace los ecos! Vale, te doy un micrófono. ¡Ojo! ¿Qué tal, Can? ¿Cuál es el Can, amigo? ¡No, qué tío! ¡Dale calla! ¡Chilo, lo tiene! ¡Venga, señora! Creo que se va a acabar la canción. ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza primero? ¡Chilán, suelte primero! ¿Me haces el coro? Yo me pongo como la Yaya. ¡Vaya! ¡Empieza, señor! Vale, ¿quién empieza, señor? El señor. ¡Empiezan ellas! ¡Empiezan ellas! ¡Vamos, pongo la música! ¡Chilo, tiene la cuenta! ¡Venga, dale! ¡Culalo! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah, ah! ¡Espera un momento que me pongan las gafas! ¡A ver si te enteras que esto es lo que pasa! ¡Olivio, te tengo encalado! ¡Antes eras cura y ahora estás armado! ¡Tienes una pistola en el brazo! ¡En la pierna yo no lo veo de lejos! ¡Sólo soy una anciana que lo tira como puede, pero si te puedo te como todo el pene! ¡Digo, yo no! ¡Decito seas Dios! ¿Qué ha dicho esta anciana? ¡Me he quedado loca! ¡Tú lo sabes, Olivio! ¡Es lo que toca! ¡Hoy vas a perder besándome la boca! ¡Cambio de señora! ¡Ah, yeah! ¡Dale, dale! ¡Cambio, Colombia! ¡Vamos, conmigo! ¡Cambio, dale, que queda poco, 15 segundos! Es que no, yo no, me sale, se ha acabado la... ¡Vale, no pasa nada, no pasa nada! ¡Isabelle! ¡No se te escucha alto! ¡Dale el micrófono! ¡Ay, ya le he dado! Espérate... ¡Dale, Isabelle! ¡Dale, Isabelle! ¡Dale, vieja puta! ¡Hable palada! ¡Soy Isabelle y te la como del revés! ¡Me gusta tu polla! ¡Me la como con cebolla! ¡Me la da pa' tarrapear! ¡Así que bueno! ¡La verdad que te eran 15 segundos y ya se acabó! ¡Soy muy guarra y de insultarme que me da igual! A mí lo que no me gusta es el rap. ¡Yo soy de Copland! ¡Uh! ¡No, no a ti! ¡Vale, vale, la vieja! ¡Le toca al abuelito! ¡Está preparado, abuelito! ¡Un respeto, que soy muy joven! ¡Chilo, tienes la bústil en el cuenteo! ¡De hecho, qué haría yo! ¡Todo tipo que se me va a matar! ¡Está más cogida que Gustavo López! ¡Sube! ¡Qué fósil, el neno! ¡Vale! ¡Chilo, ¿lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ah! ¡Hola, soy abuelo y la verdad soy el mejor! ¡Tú no te lo puedes creer, pero en un momento te lo voy a demostrar yo! ¡El día de hoy me pongo a rapear y otro día puedo ser un chofer! ¡La verdad, hago lo que quiera porque siempre soy el que lo peta y lo coge! ¡Oh! ¡Oh! ¡La señora Maricarme es genial! ¡Parece muy hermosa! ¡No! ¡La señora Maricarmen! ¡La verdad que algún día me gustaría cogerla de las patas y decirle… ¿Quiere un trío el viejo? No, cariño, Cece y yo. Está en el mejor día de su vida. Está de viaje desgraciado el viejo. ¡Vamos, viejo, para el Viagra! ¡Uno, tiempo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos a ver, viejo! ¡Vamos a las votaciones! ¡Chilo, a quién vota! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca, chico, parca! ¡Parca! ¡Parca! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para vota? ¡Parca! ¡Te está perreando el vete! ¡A la Isa, a todas las chafas! ¡A la abuelas! ¡Ángale a las abuelas! ¡A la abuelas! ¡A la abuelas! ¡A la que es la abuelta! ¡Para mí hay que pudrirla! ¡Para mí hay que pudrirla! ¡Madre mía, nos escuchamos! ¡Hola! ¡Qué buen hombre! ¡Muchas gracias! ¡Pudrirla! ¡Pudrirla! ¡Pudrirla segura, eh! ¡Que si no te voy a poder bajar! ¡Aquian es mi palianto! ¡Poma, hijo! ¡Vamos, jefe! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Vámoslo! ¡Ale, rusito! ¡Dale los micrófonos! ¡Dale los micrófonos! ¡Ale, ruso! ¡Chupachu, ñeno! Oh, mete unos pasos. ¿Quién? ¡Perdona, que no te he dado el micrófono, buen joven! Ah, va contra él. ¡Joder, la madre que me paleo! ¡Acerca a este niño, coño! Con ese cabezón lo puedo… ¡Kan es el ruso! ¡Dale, bombilla con la cabeza que tiene y lo que cuesta cogerte, hijo mío! ¿Quién crees que va a ganar? ¡No puedo! Ven por aquí, ven por aquí. ¡Abel, apaltaos! ¡Yo, señora Marcar me la ayudaré! ¡Sal! ¡Parte, Luigi! ¡Para fuera, para fuera! ¡No, o sea, ahora se mete otro! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Para qué no puedo cogerte? ¿Qué hacéis? ¡Escucha, no tienes alma! ¡No está listo! ¡Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡3, 60, 4, 20, 7, 20, 1, 84K! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Dale, coge! ¿Qué hacéis? ¿Qué onda, compa? Y me clasifico, eh. ¡Eh, la rompiste! ¡Claro, y ahora agarra la otra! ¡Puede, puede! ¡Ahora coló! ¡Venga! ¡Madre mía, niño, agarrótalo! ¡A la lupa! ¡A la lupa! ¿Tan bueno es? ¡Has hecho muy bien, gorda, sí! ¡Tú ves! ¡Fuera! ¡Muy buenas! ¡Ah! Bueno, va a competirlo. ¡Vale! ¡Tenéis los dos micrófono! No sabe lo que rapea el gordo. Escucha. Eh, vieja, dale el micro al niño. Poned una base así que esté fuerte, ¿no? Yo quiero escuchar. Lo que bajita ya es fea. Ahora la ponemos más volumen. Pa' la que nos escuchen. No sé. Ah, está bien. ¡Te le optas, te le optas, papi! Ponte adelante, ponte adelante. Ponte adelante, ponte adelante. ¿El qué? ¿Me gusta el Tito? Ahí está. ¡Delfed! ¡Mole mía, madre mía! ¡Vale, tenéis los dos micrófonos! ¡Venga, suelte! A mí me gusta… Ya me gusta. No te preocupes, hombre. Uh, mal ahí. Dale, chupa chup. A mí me atacó. Yo la he hecho, yo la he hecho. ¿Qué empieza el niño, hombre? Que es menor. No, no, revés, revés. ¡Uh, el niño! Dale, niño. Confiamos en vos y perdés. Te cago a trompar. Venga, Joselito, dale caña. ¡Vamos, chupi! ¡Vamos, chupi! Bogdan, confi un luso. ¡Vale, empieza, empieza, empieza! ¡Empieza el nubio luso! ¡Chino, cabrón! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino, chino! Vale, voy a vol… La que le lian al chino, por ahí. Dedicáselo a tu abuela, Joselito. Si cada vez que estamos… Hostia. ¡Oh, cómo estamos! ¡Oh, cómo estamos! ¡Toda la gente! ¡No, dale, dale, dale! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Tiempo! Yo rapeo en ruso y no lo hago por hobby. Pero me ha tocado el Annie. Es el niño Toy Story. El que se compra el bus Land Gear. Pero no rapea contra mí porque estoy follando a su madre en compañía. ¿Sabe lo que traigo? Mira, yo no caigo. Yo estoy rapeando y hasta guapo me lo bailo. ¿Sabe lo que pongo cuando rompo lo contrario? Estoy rompiando el casino y al adversario. El escenario es mío. Este niño es tonto. Lleva una mochila. Fijo está vacío. Está bien, rubia. No puede competir contra el amo. Porque estoy rapeando en ruso y fiesta entrenado. Yo soy un militar. Es pet nuts. Disparando frases frescas. Crees que el sol estar molestas. No puedes vestar. Pero voy a apoyarme a tu madre siempre en la próxima fiesta. Tú no me cuestas. Le invito a champán. Sé lo que canta. Le voy a dedicar nuevas palabras. Sé que te salvas cuando te impacta. No se te planta. Te represento a la boca. Me respalda. Yo rapeo con la gente que lo aguante boca. Nada que me barre porque si no explota. Soy como el que rima rompiendo a la tropa. Y este bocasas voy a hacer que cierre ahora la boca. Mira que flota. Mis frases son buenas. El tuyo es tan malo que traigo a tus nenas. Me comen la follata entera. Y quieren que esté la película. ¡Gilipolleces! ¡Gilipolleces! No puedo. ¡Gilipolleces! 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 Niño, te toca. ¡Sie nos tienes el control! ¡Te queremos, José Nino! ¡Gilipolleces! Un minuto para molir. ¡Gilipolleces! ¡Qué suerte, Nino! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ok, ok. ¡Gilipolleces! ¡Gilipolleces! ¡Mira! Estamos en Marbella, hermano, esto no es el FMS Hermano, deja de decir gilipolleces Este es tu cese Te parto la boca, te quito el pelo ese que me lleva de pamplina Amparo, te pongo la polla Y te la peino con gomina, amparo Te quito esos pantalones blancos Te los pongo en negro, amparo Te quito los tatuajes esos que me llevas De los poquitos Amparo, me vas a comer torpito Soy un chavalito chiquitito Viene del barrio, hermano, yo no rapeo Pero te lo tiro como veo ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos aquí delante de 5.000 personas Y me estás comiendo toda la puta polla ¿Sabes? Eres un guilipolla Peinate, cámbiate ese pelo de mierda Que me lleva, que parece que tal a mí una vaca Amparo, me follo a tu padre, a tu abuela A tu hermana, y si quieres me follo también A tu perro y a la gata Te lo explico, hermano No tengo miedo, no tengo tiempo, tengo dinero Soy rico, amparo Aquí en la ciudad, soy Joselito Heredia Hermano, respeta, me follo a tu vieja Madre mía ¡A distочь! ¡No! No, 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 no Réplica, réplica Réplica Así que, si los julados deciden que pasen los dos, también pueden pasar los dos, ¿vale? ¡Esta! ¡Tu puta madre, Chino! ¡No, no, no! ¡Se va a pudritar si no gana el fin, Chino! ¡Vale, Chino, Léplica! ¡Vale, Léplica! Yo estoy en las mismas, tienen que pasar los dos o réplica, no hay de otra. Vale, yo también voto Léplica, así que venga, pegadlos y decidiremos si pasáis los dos o pasáis uno solo. ¡Hijo de puta, Chino! ¡Hijo de puta, Chino, tiene asco! ¡Ya, tengo que poner la puta mi mamá! ¡Otra ronda! Eh, vamos a hacer un 4x4, no sé si sabéis hacerlo, pero venga. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Un coche? ¡No! Es un coche muy rápido, sí. Tú utilizas una línea y hay otra otra, venga, toma por culo, vamos. ¡Madre mía! Si cada vez que estamos hablando de Cultura Hip Hop… Perdona, es la misma base, no tengo más disco. Doctor Dre, tú no conoces de Cultura Hip Hop. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me sacan réplica, a mí no me ayudan. Seguro que has comido una polla como plumas. Has tenido que comérsela alguna. Y no me extraña nada porque de tamaño estás a la altura. Oye, hermano, sí, le comí el clitoris a tu madre anoche, empare. Se lo comí debajo del Porsche. Tu padre me lo cargué, le puso los cuernos. Empare, me vas a comer todo el ano como si fueras un reno. ¿Has comido clitoris a mi madre hermoso? Pues debes de ser rasqueroso. Porque tiene sesentita años o no sé cuántos tiene. Es más, yo no la visito, creo que ahora muere. Tengo doce años, empare, pero te dejo en paños menores. Sí, así te lo explico, hermano. Eres como los violadores. Eres un majarón, un riri, gilipollas. Empare, me he quedado pillado. Pare tan malo que yo soy el rey misterio. Y tú tienes la voz de haber comidote un cubata de helio. No puedes rapear porque te comen los nervios. Y follarme a tu madre va a ser mi premio. Empare, yo por lo menos lo intento. Yo no tengo experiencia, empare. Va de solito, va de guay. Pero eres un majareta, ¿sabes? Aquí estoy explicándote lo delante de tanta gente. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Gan el ruso! Si ganan el ruso, no maquilamos. Si no, ganan el ruso se pudre. La verdad es que el cubata de helio… El cubata de helio me ha gustado. Así es lo mismo, muy buena. Yo voto al ruso. Yo voto, niño. ¿Y tú? Pues yo voto a los dos. Vale, pues pasa a los dos, venga. ¡Bravo! ¡Bien, bravo! Ahí pasa a los dos. ¡Buena, niño, buena, buena, padre! Nada, nada, qué estafa, qué estafa. ¿Qué hace? Pues un poquito afudado, eh. A ver, yo quiero pasar el cabrón. Hay un par de cuerpos pesados ahí, eh. Vale. Tan pesaditos. ¡Pasadle los Miklos, chicos, los Miklos! ¡Pasa los Miklos, va a tener ese! ¡Ay, sí, no! ¡Acelcalos a coger los Miklos, acercalos! ¡Pasa nada, pasa nada! ¡No! ¡Ay, qué mierda! ¡Acelcalos a coger los Miklos! El ruso. El ruso y el niño. El rubio ahí, de trajes. El ruso y el niño. Claro, por favor, papi, dame uno. Claro, por favor, papi, dame uno. Sí, olvídate. ¡Chino! Si alguien quiere participar, que se ponga a la izquierda. ¡Vale! ¡Pave, quilombo! ¡Chino! ¡Pave, quilombo! ¡Yo no soy el dueño del casino, Bobo! ¡Que ama lo que quieras! ¡Chino, si pierdo te echo un cago ahí en el medio de la pista! ¿Qué pasa, tío? Llega a perder luz y le reventamos todo. ¡Pave, quilombo! ¡Si no tiran a ruso algo! ¡Niño! 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 ¡Hola, papá! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué haces? ¿Dónde está el niño? A ver, vamos. Compañero de habitación. ¿Qué pasa el niño que se ha perdido en el casino? Tengo yo uno, tengo yo uno. Tengo yo uno. ¿Quién le falta a Miklo? Ay, un niño. Un niño aperto. ¿Quién le falta a Miklo? A mí, a mí, a mí, a mí, papi. ¿Dónde está Joselito? Venga, 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 venga. ¡Ah, vale, vale, vale! Tengo que partir. Vamos a buscar… Díremelo, papi. Puedes para win. Paso duro. Vale, papi. Vamos ahí, entonces. Dale ahí, dale. No te veo, eh. No te veo. ¡De acuerdo! ¡Soltead la entrada! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Probando, probando, ¿no? Pues vale, vamos a tirar los dados si quieres. Ah, este sí. Dale, dale. Mira, cuatro. A ver si me… ¿Cómo así? Perdón, Rubia, perdón. Perfecto. ¿Quién empieza? Dale, Camacho. Me está batando. Que empiece el papi, dale. Que empiece el del pelo Lila con un… No sé lo que tiene en la cabeza. Dale, dale. ¿Lo tienes? Va, va. Me avisa a la abuela. ¡Venga! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Venga. ¡Vamos, Luis! Confío en Boca, Marcos. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué decís? ¿Qué decís? Hey, Nose. Soy Nose, el de la cámara de Marbella. Todos me pegan, pero yo me subo aquí y la gente chorrea. Desde que he llegado, todo ha cambiado. Que si te cruzas conmigo, tío, espero que te hayas preparado. ¿Qué haces con esas rastas? Mira, con esas danks que no sirven para nada. Ni siquiera te pegan con la sudadera y con la cara de rata. Tío. ¿Qué ha pasado? No, no se le oye. ¡Eh, eh, el micrófono! ¿Qué es el micrófono? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué pasa, tío? Menudo outfit me llevas. Esas danks me pegan con esa sudadera y con esas zapatillas que me llevas. Menuda cara, tío. ¿Qué te pasa? Ni siquiera sé rapear, pero aquí estoy. ¿Es tartamudo o qué es ese? Qué pena. Un poco tartamudo y que se le va a hacer. Quédate quieto, coño. Quédate quieto, mami, quédate quieto. Me tengo que tomar un calamelo en medio de la fiesta porque, madre mía, ¿me hacís gritar? Y la gente se… ¡Tiempo! ¡No te muevas! Sí, bien, lo mejor quiero. Bien, bien, bien. ¡Llota, te toca! ¡Chilo, lo tienes! ¡Díselo, papi! ¡Tres, dos, uno, Luis! ¡Llota de caca! ¡Tiempo! Yo, yo. Vamos a empezar esta mierda. Buenas, me presento. Yo vine a dejarte muerto. Desde P.Fucking R. Dímelo quién eres. Tú eres un pelé. Me dicen él, Luis. Motherfucking duro. ¿A dónde vas tú con esa cara de culo? Yeah, yeah. Amigo, este sencillo. Yeah, yeah. De que este dúo yo soy el que más brillo. No te veo. Ok, ok. Por favor, nunca te cagues en tus calzoncillos. Yeah, yeah, yeah. Ok, espero en este momento tu culo no esté botando caca. Porque con este rap te clavé mi gran está acá. Ahí hay el flow. Yeah, yeah. Mándale. Lamento venir a destrozarte, papi. Lo siento mucho. Pero es que yo lo que hago es arte. Pero prefiero mi arte y tu arte. Yo prefiero mi arte. Sí, sí. Oh. Oh. Yo traigo el flow. Solo mira yo con mi rima yo te maté y mi muerto te dejé. Vale, vale, vale. Luis, vota caca. 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 Luis, vota caca se llama. Vale. Yo voto de la raza de quilombo. Venga, paso el de las lastas. Es pelados y dale el líquido para los siguientes. O gana el ruso, se pudre la momia. ¿A quién le toca? Se pudre todo. Se pudre todo. Se pudre todo si no… Lo ha hecho muy bien, niño. Es del pelo morado. Lo ha hecho muy bien. El ruso, amigo. Me están traicionando, gato. ¿Qué vas a hacer, Nicomales, aquí? No, el pit o el ruso, dijimos. El pit o el ruso. Vamos, chico. Chico, chico. ¿Quién es el pit? Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. ¿Quién es el pit? Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Dame el micrófono, que vengo aquí a reventarla. Dale, papi, revienta. ¿Quién es el viejo? Porque yo no lo sé. ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el viejo? Ah, sí que tengo, sí que tengo. ¿Por qué? ¿Cómo te llamaste? Necesito por un ratito. Necesito por un ratito. Eh, Nicomede. Ok, me es un talla de zapatos. Yes, yes. ¿Se escucha bien? ¿Para qué? ¿Duró? Hola, amigo, yo también. ¿Me está gustando? Es curiosidad. Escucha el resto. No, me la dieron porque la de Kirchner. Ok. A ver, la de Kirchner. Es que te encanta comer. Ahora me lo comeréis. Dale, Padilla. Dale, Padilla. Venga, estamos plebados. Soltead la entrada. Que salga el de la violeta. Es que le quiero dar el bate, pero como que hay demasiadas tallas de zapatos por acá. Me cago en la puta. Venga, venga. A ver esa base. Venga, Chilo, soltead la entrada. Uno para la Francisco. Nicomede, stila. Nicomede, stila el dado. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, se te escucha. Se te escupe. Rompé la Padilla, dale. Vale, otra vez. Los dos. Tila el mandado. Un cinco. Ole. Nico, no tiene la suerte. Pelabuelo, empieza tú, Nico. Venga, venga. Pues le damos. Pónganme la base. Vámonos, Chilo. Yo, yo, yo. ¡Tiempo! ¡Tikirijabi, yo! Vamos, vamos, sí, soy yo. Lil Nico. El rapero bueno. El que no comete delitos. Te veo ocho mierda. Sí, sí, soy el favorito. Y a Moncontrincante parece que le gustan mucho los fritos. Seguimos tirando para adelante con el mazo dando. Sí, sí, soy Lil Nico. Voy con el mazo dando. Tranquilito. No como mi compañero que va rodando. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Parece que pilla. Sí, sí, parece que pilla. Soy Lil Nico con luz propia. Qué onda, eres bueno. Te he escuchado antes. A ti parece que te gusta mucho la ensaladilla. La ensaladilla y las croquetas. Sí, sí. A ti nadie te respeta. Te vi rapear ahí, Ruso. A ti nadie te respeta. Bien duro, perro. Ponte a hacer ejercicio en bicicleta. ¡Han te escuchado a ti! Le has dado fuerte el agua. Sí, sí, sigo rapeando. Soy Lil Nico. Sí, sí. Tu rapero favorito. Todo el mundo conoce a Monikumere. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, venga! Venga, 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 venga! ¡No! 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 ¡Venga, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¿Qué pasa a todos? Aquí me llamo Francisco. Tú me llamas gordo, pero yo te llamo Asterisco, cabra huevo. Mira lo que te digo, aquí solo vienes a insultarme, pero lo que no sabes es que yo puedo comerme hasta tu cuerpo entero. Mira, chaval, aquí vengo yo, te vengo a rapear. Tú lo que no sabes es que eres un pringao, nada más. Aquí estamos todos presentes, pero lo que no sabéis es que... Este, méndate, mete el elemento en la frente. Míralo, míralo, aquí estamos todos presentes, porque lo que no sabes es que solo me sabes llamar gordito, pero lo que yo te digo es que soy el hombre erudito. Míralo, míralo, cómo estoy yo aquí. Solo sé que me sobran minutos hasta para reventarte la cara por aquí. Míralo, este soy yo, me pongo a ladrar y a lo mejor me comes el culo de tanto pastar. Míralo, chicos, aquí estoy yo con mi pajarito volando, porque me voy a la cielo, porque estoy ya sobrevolando este aire infinito, en el cual te meto todo el rometito. 50 casos, mami, what the fuck. Ay, Dios mío. Una banda. ¡Tiempo! Qué tiempo queda, porque es lo que no sé. Bien, 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 bien. Votamos, yo voto al Nico Madrele. Bien, bien, bien. Buena, buena. Explota la cabeza, negocio. Tilo. Tú, ¿quién vota? Espera, yo quiero esperar al último. ¿Quieres esperar al último? Ah, pues todo esto va, joder. Yo voto a Francisco. Gracias. Francisco no va a llegar a la última onda. Tenemos que eliminarlo ya, chilo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a ponar. Ay, Dios mío, voy a votar Nico, Nico. Perfecto. Vamos, vamos. ¿Quién falta por participar? Que levanten las manos. Grande, Nico. Muy buena, Nico. No pasa nada, Francisco. No se puede ganar en tu hombre. Aquí, esco. Francisco se ha mareado. Francisco no se puede ganar en todo. Venga, levántate, espabila. Yo escucho, callaros un segundito. Que levanten las manos en lo que quieran participar. Vosotros. Dime. ¿Tú también? Johnson y yo vamos juntos. Yo con Ventura. Abel, no me engañes. Tú ya has participado. Juro. Amigo. Dale, escalo, me tenéis un terrazo, neno. Me cago en mi puta madre. Tienes cuidadito, vale. Dale, amigo. ¿Quién eres tú? Dale, gallego, dale. Salta, neno, salta. ¿Cómo? Ese es mi papá, ese es mi papá. Dele, papi, dele, papi. Me escucháis bien. Probad uno, dos, tres, cuatro. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién eres, tío? No sé quién eres. Creo que veo boloso. Oh, a ver qué hace el papi, a ver qué hace. Veo boloso, veo boloso, no veo. No, 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 no sé si es de patrón. Se te ganan en un cabezazo. Señor, ¿eres? Un chicle, un chicle. Sí. Todo el mundo me dice que sos muy buen. No, no, yo ando por ahí, ando medio flojito el gordito. Señor. Muy bueno el que está allá. Eso no, hostia, ahí. Es el hermano. No, no lo veo, ninguno. Uy, no puedo levantar la mano. Yo tampoco, yo tampoco. Me encanta agarrar el micrófono y escupir fuego, mi bebé. ¿Qué hago? Es una huelga. ¡Que salgan y vuelvan a entrar de casino! ¡Que salgan de casino y vuelvan a entrar! ¿Así? ¿Por qué? Ah, listo, listo. ¿Dónde puede ser el bicho que me llama para cantarme una canción? Por eso que vamos a estar bien. ¡Oh, hay que salir del casino todos! ¡No, solo ellos dos! Ah, vale. Yo me llamo Karol. Karol, ah, vos te conoces. ¡Corre, abuelo! Te vi en una jodita, vos. Ah, cierto. Me parece muy tongo esto, eh. Ah, acércate. Cierto, cierto. Acércate que te salgo. Ya, ya, pero antes me acordaba allá. No sabés que he rapeado. Y el Doke le mete, el Doke. ¡Ah, bien! Ay, qué lástima. Yo sé, yo sé que hay gente que le mete, pero no está acá. Qué lástima. Sí, ¿y ahora qué está compinando? Me ha dicho que hace mejor no sé… Muy buenas noches, ¿se escucha por ahí o no? Sí, 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 papi, sí. ¿Cómo va la cosa? ¿Os está gustando esto o qué? ¡Dimástilas! Si puede, si puede, sale y vuelve a entrar, que no veo, te veo, boloso. Sal de Casilo y vuelvo a entrar al... Peinalo. Vale, me ves ya. Al de azul le ves. Besate azul. No veo nadie. Igual tienes que salir tú, ¿eh? Mira, a ver. ¡Pues lío! ¡Upa! El chino está ahí medio fantamín, ¿eh? Oye, mientras podemos participar nosotros… Tienes que saltar sin mano, nena. Obvio, súbanse, tírense. ¿Quieres participar? Paciencia, señores. Seguida seguimos. ¡Puedes participar allá a la derecha, nena! ¡Puedes participar allá a la derecha, nena! ¡Puedes participar allá a la derecha, nena! Es que no se ha rapido. ¿Cómo no? ¡Salud! ¡Mejor fuera que dentro! ¡Chino, con los chorizos! ¡Pasa Magna! ¡Casa Magna! ¡Eh, andate tranquilo, neno! Que entró para ahí para adentro. ¡Pasa Magna! ¡Sí! ¡Pasa Magna! ¡Si! ¡Ay, andate tranquilo, neno! Que entró para ahí para adentro. ¡Pasa Magna! ¡Si! ¡Perfecto! Vamos a esperar, que venga el chino. Chino, ¿los ves ya? No, pero ahora así a los ojos, métete, métete, métete. Voy a hacerle a los ojos un poquito. Tongo bien grande. ¿Qué onda, compa 12? ¿Qué pasó? ¿Se pudría o cómo es flaca? Eh, eh, escucha, escucha, vení, pit, pit. Voy, voy. ¿Qué onda? Vamos a esperar, le colamos, por favor. Ahora te soltás lima, no solté el palabra, que no se puede decir. Escuchá, en donde no gana ni vos ni el ruso, arrancamos los palazos, amigo, de una. Al que sea. De una, arrancamos los palazos tipo la 12, eh. Sí, de una. Yo estoy pa'l béisbol, mi rey, olvidate. Por favor, amigo. Amigo, ¿sabés que no hay que meterle un buen batazo? Al que está en silla de ruedas. A ese va a ser el primero que caiga. Escuchame una cosa. Ew, pit, hagáme una cosa. Uno está probando el micrófono. De verdad. Estoy gritando como un pelotudo, ahí está. Escuchá. Sí, sí. En donde pierda alguno de los dos, se termina el combate, eh. Se termina todo. Obvio, obvio, vos sabés que sí. Escuchá, otra cosa. ¿Ese no es el abogado? ¿El de traje? ¿Cuál? ¿El rubio? ¿El rubio? Me dijeron. Me dijeron. Le agarró la tintura al hijo de Nilce. Yo conozco a un abogado de Salinas, ¿ese? Ese, ese. Me parece que es ese, ¿no es ese? Sí, ese. Ese es picantón, eh. Ah, sí, picante. Ese tiene arma, todo. Una foto ahí para Instagram. Dicen que el picante va arriba del chori. No sé, eh. No sé, eh. No sé ese tan picante ese, eh. Yo le mando en cumbia. Ahí está. Prende atención. Termina esta mierda después de que la pudrimos. Y te vete con nosotros un ratito. Vete con nosotros un ratito. Que tenemos algunas cosas para hacer. O pasado. Cuidado, amigo. Mandar saludos a los pit. Nos vemos, gato. Sí. ¿Cómo estáis? Los burritos. Sí, sí. ¿Cómo estás, Pit? Eh. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el más fucking Pit. ¿Todo bien? Pit. Pues encantado, Pit. Yo soy el ruso. ¿El ruso? Me llamo Bogdan. Bogdan. Bogdan Koch. Alto nombre, mi rey. Bogdan. Mostrarte un poquito de paciencia, familia. ¿Cómo te llamas, pirata? El drogista Ferreira. El drogista Ferreira. ¿Cómo olvidarme? Me había dicho tu nombre la otra vez. Turro, te veo un poco... No sé. Sí. Todo bien ya. Ahí vengo, ahí vengo. ¿Qué? Tienes que tirar la dejudini. Las joyas del otro día. ¿Cuál es la dejudini? Porque conseguimos uno que... Que compra. More redis. ¿Habéis solteado la entrada? ¿Habéis que lo sueltes? Sí, sí. Te estoy escuchando, perros. Es que hay mucho ruido. A ti me ahorra. No, no. Uy, el bate. Que encontramos uno que... Que compra diamantes. Ah, sí. Sí. Tenemos diamantes. Venga, ¿quién empieza? ¿Viejo o Muñón? El de atrás. El Muñón, el Muñón. Las vende. Las compra, perdón. Las compra. Dale, dale. Vamos para allá. Cuando necesiten uno más para una comida, yo estoy a TR, compa. Ey, ey, ey. Sí, dame tu número. Hay que hacer una grande. ¿Me escucháis? Olvidate, compa. Nosotros no estamos para guachinar. Sí, sí, sí. Dame el número. ¿Cuál es tu nombre, amigo? No. Ey, ¿cuál es tu nombre? Con ese sombrero de pescador. Hombre. Se ve que tenía suerte en un evento este de la batalla. ¿Cómo es? 6-4-0-7-7. La verdad que se parece más duro cuando se va a pescar. 7-7. Creo que no me voy a tener ni que esforzar. Con esas pintas creo que ya he perdido antes de entrar. Mira, tronco. Así me pongo yo y coletas a rapear. Ay, perfecto. Mira qué chanclas. Pareces tonto. Mejor te apartas. Vamos a ver qué anda. Pues va a ser tongo si tú me ganas. Hasta las tantas ya tienes fe. Ya tienes ganas. Para ganarme notas. Mira qué paliza que te doy. Deja de bailar como un idiota, puto toy. Yo voy con traje y tengo más flow que tú. Mira el metraje que te traje, tronco. Vaya granaje que tengo. Me la saco aquí en el puto casino. ¿Quién es? Y el tonto este es más blanco que parece al vino. Venga, va. Parece un puto fantasma. No tienes tú ni suerte para ganarme. No seas fantasma. Ahora le sueltas tú a ver qué dices. Es de coruña, creo ¿no? ¿Tienes raíces? Casi. ¿Tienes raíces, tronco? Yo te doy mi disciplina. Tienes raíces de meterte cocaína. ¿Cuánto me queda? ¿Otra barrita más? ¿Otra barrita más? Mejor te dejo así que creo que ya te he dejado. Estoy sin paz. ¡Madre mía! Está la cosa muy, 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 muy caliente. Le toca al viejo. ¡Qué tiempo! Ah, vale. Vale, espera. Explícaselo, gallego. Espera, que me la estoy metiendo. Me la estoy metiendo. Explícaselo, gallego. Explícaselo, gallego. Explícaselo. Me llama puto Albino el retrasado. No pasa nada, yo me pongo al sol. Me pongo al sol, tomo alcohol. Tienes la espalda, pareces un caracol. Yo voy tomando el control. Soy pequeño. No pasa nada, yo te doy en el pito. Te doy el pito, yo me lo como. Me lo chupo, no pasa nada. Es un chupa chups. Ya. Yo prefiero paz. No soy capaz, yo no doy más. Parezco una estrella fugaz. Cuidao, que te dan por el culo, te dan por detrás. Ey, soy pequeñito. Yo estoy aquí en mi territorio. Hermano, estamos rapeando. No terminemos un velorio. Yo soy serio. Yo te doy el misterio. No pasa nada, yo te doy la llave del cajón. Me pica un cojón, voy a rascármelo. No pasa nada. Soy a demostrártelo. Esto es un mito. Yo tengo instinto, yo no soy de instinto. Yo si quieres voy al cuarto o al quinto. Pero te como el pito igual. Me da igual, ¿me entiendes? Au, au, au. El Rogelio en la casa, ¿me entiendes? Ya, 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 ya. Venga, Chilo, vota. Buenas barras, hermano. Yo voto que llego. Oh, selfie con Messi. Polilla. Yo, el del Matri reloj AD. Yo también, lo voto eh. Venga. Siguiente. Muchas gracias a todos. ¡Qué puto tol! Llevo a ti 40 minutos, eh. Mucho ánimo pa' este señor. Dame un abrazo. ¡Bien hecho! ¡Allejo! ¡Me entiendes! ¡Eso no me entiendes! Reje. Venga, dale los micrófonos. Antes de ir a los micrófonos. Sí, yo quiero ejerciciar a Igor. Sí, rapeé a Igor. Te voy a enseñar que estás programando pa' eso. Flow, flow, flow. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí que te paso el micrófono, ven. El de blanco, aquí. Ey, uno, dos, tres. Probando, que lo que… ¡Ah, prr! ¡Ah, prr! Te voy a enseñar. Carola y métete tú. Ya, ya. No, yo no sé rapear. Aquí, aquí, aquí. ¿Se escucha bien? Eca, nubia, que estás todo arrepentido. Yo, yo… Ojo con la rubia, ojo con la rubia. Yo, 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 yo. Amigo, ¿qué te pasa? Aquí, el micrófono. Aquí, aquí, aquí. El de azul, ven. Yo, yo, yo. Anda el gorrito. Ahí estás. ¡Ey! Estabas peleado con hijoputa de alba. Detrás de si el bravo. Detrás de si el bravo, detrás de si el bravo. ¿A qué? Tiene que saber rapear. Aquí, ¿dónde? No veo los otros. El de azul, el de lombo. Están los brazos, ¿vale? ¿Me quieres dar, tío? ¿Cuándo están? Pero uno, cara, empezarán dos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Uno, cuatro, dos. Dale, métetele, métetele, cumbia. Ahoga. Oye, Jimmy. ¿Qué es lo que es la última, no? ¿A alguien le falta por participar? Somos los últimos en los mejores. Yo y John. ¿Vosotros los dos? Yo y John. Vale. ¿Alguien más? ¿Tú también, Igor? Bueno, casi. Perfecto. Son tres. Venga. Pues haremos una de tres. ¡Jolala! Venga, soltead la entelada. Vamos. ¿Quién empiezas tú o yo? A mí me da igual. Empieza tú, antes. Empieza, empiezo, va. Dale, empieza tú, venga. Dale, dale. Dale. Ya, ya. ¡Dos, uno! ¡Tiempo! Me presento, yo soy Chanel G. Te reviento la rima, loco, te lo hago en el free. Yo me llevo el premio de unas así. Si no lo sabes hacer loco, mejor verte de aquí. Yo, ¿qué te hago? El instrumental. Todo el mundo lo flipa y lo clavo, tú lo sabes y tal. Porque yo no tengo aquí ni un puto rival. ¿Dónde van las, amigos? Pero ¿dónde van las? El premio ya. Estamos aquí y se acabó el evento. Se me acaba la base y yo ya te la suelto. Me da igual. Yo te la meto igual. Me da igual si le cambia el roco. Yo te puedo dar igual ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale, la hermosa, la hermosa! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! Perdón, que se ha acabado la base. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido precioso. Vale, escúchame, francés. Te toca a ti, ¿vale? Cuando yo te liga. Yo estoy sordo, eh. No escucho la base, pero no pasa. Tú me avisas, ¿vale? Vale. Acapella de una vez. ¡Tres, dos, uno! ¡Yo voy a ganar! Señores, señores, levanten las manos. Aquí el que improvisa es el puto amo. ¡Bitch! ¡Channel, yo soy el jefe! ¡Yo soy el puto jefe! ¡No lo veo! ¡La clava! ¿Dónde vas tú con los tatuajes? ¿Qué te cree? ¿Un RG? Me cae como el culo, tío. Me cae como el puto culo. Que tú lo sepas. Tu madre la odio, tío. ¿Te enteras? ¡Soy el mejor! ¡Aquí estamos! ¡Levántame las manos! ¡Si no me improvisa aquí! ¡Yo soy! ¡Ya está! ¡Ya ha terminado! ¡Paga! ¡Qué lindo! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Para que sea la clave yo! ¡Yo no sé qué haces loco! ¡Te reviento yo yo! ¡Vamos a ver! ¡Tongo! ¡Esas manos para arriba! ¡Que este loco se ha cagao encima! ¡Vamos a ver! ¡Huele mal! ¡Público, callarse, eh! ¡Callarse! ¡Cero el tongo! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Descalificación del francés! ¡Ya pásala de la coleta! ¡Vámonos! ¡Que viva España! ¡Viva España, tío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, por favor! ¡Lime! ¡Le inicio la música! ¡El micrófono, el micrófono! ¡El micrófono, niña! ¡Le inicio, hola! ¡Vale, que falta poco! ¡Opa! ¡Chanel, lo ha hecho estupendamente! ¡Tú también, niña! ¡Tú también, ¿quién le? ¡Vale, vale, que no te escuchaba! ¡Vale, Igor! Lo he hecho mejor, eh. Pero están elegidos a ti. ¡Es tu momento! ¡Vamos, Igor! ¡Dale, cae! ¡Dale, Igor! ¡Dale, Igor! ¡Ay, que nervios más tontos! ¡Representa la madre patria, Igor!